Se vino abajo la mentira de Estados Unidos y de los medios de Occidente que intentaban vender a Putin, pues como un perverso dictador, el mismo Zelensky, el mismo gobierno de Ucrania, pues prácticamente equiparándolo con Hitler, así ya de plano, perdiendo la cabeza por completo. ¿Y qué es lo que ha hecho en estos últimos días Putin? Bueno, ha anunciado que se van a realizar, ojo ahí, elecciones, ¿qué dictador da y crea elecciones? No, ¿verdad? No, no suena muy de dictador el organizar unas elecciones. Bueno, él va a organizar unas elecciones, un referéndum como tal, para que se decida el pueblo ucraniano que ha sido liberado, si van a pertenecer a Rusia o deciden quedarse con Ucrania. Tal cual, que el pueblo decida si ellos quieren ser libres o quieren seguir bajo un régimen autoritario, perverso de Zelensky, manipulado y controlado por completo por Estados Unidos. Bueno, ahí está. Putin llevando la democracia a Ucrania. Aunque nadie lo crea, así es. Bueno, ante esto también, ya Estados Unidos, pues qué extraño, ¿no? Ya salió a decir que no, que ellos no van a aceptar ningún tipo de votación que se dé de parte de Vladimir Putin, aunque esta misma refleje realmente el interés del pueblo libre ya de Ucrania. Bueno, amigos, de esto y más nos va a platicar Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y a principios del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia estaba ayudando a los civiles de las repúblicas de Donbass, tanto a Donetsk como a Lugansk, a que si los ciudadanos querían irse a Rusia y ser ciudadanos rusos, podían hacerlo fácilmente. Y es que en aquellos entonces, Vladimir Putin estaba firmando un decreto con el cual les iba a permitir obtener la ciudadanía rusa a estas personas que originalmente eran ucranianos, pero podían volverse rusos si es que no tenían la doble nacionalidad ya. Porque también hay que recordar que muchas de estas personas tenían ascendentes rusos. Entonces, con esto, Rusia estaba en la práctica absorbiendo la población de estos lugares. Lo cual empezó a abrir la especulación de que Rusia quería adueñarse de Donbass o absorberlos, así como fue en el caso de Crimea, después de que en el 2014 se hizo un referéndum donde los ciudadanos de Crimea decidieron votar democráticamente por unirse a Rusia. Se estaba ya especulando que Rusia iba a hacer lo mismo con esta región. Que también hay que acordarnos que en el 2014 esta misma región ya había intentado unirse a Rusia, pero Rusia no los aceptó en aquel entonces. Pero ahora se especulaba que Rusia sí los iba a aceptar como nuevos estados o nuevo territorio de la Federación Rusa, y es por eso que muchos ya lo habían dado por hecho. Pero la situación nunca llegó, nunca se hizo un referéndum y estamos a más de seis meses después de que inició la guerra y nunca existió alguna clase de referéndum o alguna clase de posición hasta ahora. Porque ahorita ya se empieza a hablar, ahora sí, de que Rusia estaría buscando celebrar referéndums para que las regiones de Donbass y los territorios que Rusia esté ocupando puedan unirse a Rusia si es que los ciudadanos de estas regiones deciden hacerlo. Y como les dije, iniciarían con Donbass. Donbass incluye a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lukács. Pero además de eso, ya también se especulaba que Rusia debe intentar unir a distintos territorios fuera de esta región y ya se empieza a confirmar que sí. Pero el hecho es de que estas regiones, o sea, si nos escuchamos solamente a los medios de comunicación occidentales oficialistas, nos van a decir que Rusia, maldito Rusia, se quiere ir a unir o quiere por la fuerza quedarse con esos territorios. Pero el hecho de que estas repúblicas ya habían anunciado, o estos territorios ya habían anunciado su intención de unirse a Rusia, nos hace ver que no es algo realmente nuevo o que Rusia esté incitando ahí a la población para que se unan en ellos. Primero que nada, tenemos a la ciudad de Zaporizhia, que si estás actualizado con los temas, sabes que esta es la región donde se encuentra la planta nuclear más grande de toda Europa. Sí, esta misma que actualmente está siendo atacada por Ucrania, que apenas la ONU logró mandar unos inspectores a que confirmen de que es Ucrania quien está atacando esta planta nuclear, esa misma. Esa misma región se quiere unir a Rusia, pero es que sí tiene sentido que se quieran unir a Rusia cuando ves que tu mismo país está atacando y podría simplemente causar un conflicto nuclear por la obsesión de querer atacar la planta rusa y correr a los rusos de ahí. Pero bueno, entonces teníamos esta región y también salió una segunda región que también se quiere unir y no me voy a tener que brincar a esta nota del 8 de agosto, ya prácticamente de hace un mes, donde literalmente los funcionarios de Zaporizh son los primeros que estaban pidiendo unirse a Rusia. Desde aquel entonces ya estaban anunciando su intención de hacer este referéndum los políticos locales de esta región y también la región de Kherson estaba anunciando que también se quererían separar de Ucrania y unirse a Rusia. O sea, no es algo completamente nuevo. Ya estas regiones habían anunciado su intención de separarse del país ucraniano y unirse al ruso. Y obviamente ya salió la Casa Blanca a anunciar que ellos nunca en la vida van a reconocer este referéndum porque lo tachan de legal. Pero no hablemos del referéndum que hizo Kosovo con Serbia donde la Casa Blanca enseguida en cuanto se paró Kosovo de Serbia, un país aliado de Rusia, enseguida salieron a reconocerlos como una república independiente. Pero en este caso, como estas repúblicas o estas regiones se quieren ir a Rusia, no, no, no. Entonces es algo completamente legal, algo completamente antidemocrático. Y por último, salieron a decir los funcionarios de Estados Unidos que el pueblo de Ucrania no quiere unirse a Rusia. Ya les enseñé que sí. El gobierno ruso está preparando un falso referéndum en partes de Ucrania. Rusia ciertamente manipulará la verdad y al hacerlo, pondrá en peligro, entre comillas, la soberanía de Ucrania. Cierro comillas y lo digo así porque todavía tienen soberanía en los ucranianos. Yo diría que no. Después de ver después de ver de cómo los ingleses y los estornillenses han estado alargando y destruyendo su país, yo diría que no. Pero bueno, al final, ya para terminar esto, nada más les quiero enseñar una imagen que nos la había entregado el expresidente ruso con la cual nos estaba enseñando la previsión de cómo iba a quedar Ucrania después de la guerra. Antes de la guerra, esto era Ucrania, un país bastante grande. Después de la guerra, Ucrania terminaría siendo básicamente Kiev y sus alrededores, mientras que Rusia terminaría por absorber otros territorios más allá de Lugansk y Dongansk. Como podemos ver, va a terminar absorbiendo casi, casi todo Ucrania. Pero, ojo, porque aquí, ya sé que los occidentales les gusta tachar a Rusia como el malo, pero también hay que ver que Polonia se estaría quedando con territorio. Vea, ves, ves todo esto. Esto se le estaría quedando casi todo Polonia. Y alguna parte, Romania y Hungría también estarían metiendo ahí su cuchara para quedarse con partes de Ucrania. Pues sí, así va a terminar siendo Ucrania un país chiquitito simplemente porque su presidente decidió vender al territorio, al mejor postor, decidió destruirlo, hacerse rico en el camino sin importarle todas las vidas de ucranianos que iba a sacrificar en el camino. Pues sí, lo terminó decidiendo y parece que ahora sí, en septiembre se estaría pintando así o empezaría a pintarse así el mapa ucraniano. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen su like, su comentario, compartan esos videos para que lleguemos a más personas porque esta clase de noticias está siendo censurada en todos los medios de comunicación occidentales. Yo les deseo que tengan un excelente día, los veo el día de mañana, cuídense. Bye. Chau.